5 puntos para Sherry Star en el proceso de tiempo en 80 segundos 85 centésimas 5 puntos 80.85 segundos por Sherry Star 5 puntos ¡Gracias! En realidad el final de la tarde estaba ahí, ¿no? ¿No? ¡Alguien ha fagado el Fullstar! ¡Espera! 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 ¡Aspera! ¡Espera! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.